...pasada, ¿no? Y se trató de presionar, pero les vale, les vale, y mandan a los achichingles, nada más. Igual tuvimos una mesa de diálogo aquí en el ayuntamiento, pero pues nos dan largas y se echan la pelota uno al otro. Y da coraje, da coraje, potencia, ilustración de nuestras autoridades, que cómo se hacen tontos. Es una gran tristeza, y ahorita vamos a presionar otra vez, y si no atienden nuestro llamado, vamos a tomar las vías de comunicación. Es que ya es hora, 33 años tiene esa, aproximadamente, esa escuela, y no se le ha metido ni un peso, solamente los papás son los que hemos estado ahí. Yo tiene 15 años que estuve ahí, cursando la secundaria, así que igual, dos, tres aulas las que se le aumentaron, pero con el presupuesto de los papás. Ya tiene, ya tiene, este, el aviso de protección civil, ya está, ahí los dijeron que no se hacen responsables, de hecho que no metiéramos, no metiéramos a los niños, ¿no? Y aún así, las autoridades les vale, les vale, entonces, si, si les sigue valiendo a nosotros, no nos va a valer, porque son nuestros hijos. Le llega a caer una, hay un pedazo donde se puede desplomar, le llega a caer uno de nuestros hijos, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Entonces, o se hace, o se hace, y se están echando la pelota uno entre los ojos. Palabras, palabras, ya fuimos a mesa de trabajo, nos hicieron largas y largas y largas, ahorita nos acaban de decir, tres o cuatro semanas, imagínese usted, ya va a iniciar otro ciclo escolar y con las mismas condiciones. ¿Los enojaron, no? ¿Van de? ¿Los enojaron los que los atendieron? Sí, parece que les venimos a pedir a ellos, no, le venimos exigiendo al gobernador, mandan a sus achichincles, no, no nos interesa hablar con los achichincles, queremos al gobernador. Y sabemos que ahí está, sabemos que ahí está y nos tiene que atender y tiene que ser por escrito. Sí, ya están, de hecho ya están, espacios educativos ya tienen, ya tienen orden de construir, pero no tienen el terreno. Y el ayuntamiento dice, pues no tengo terreno y a ver, a qué horas, cuándo. ¡Gracias!